La trova. Trova viene de un anglicismo, no sé si un anglicismo o un italiano antiguo o de latín, pero trova viene de tropere, que tiene que ver con reunir, componer, poetizar, hallar, ordenar socialmente. Y eso es lo que vamos a tener ahora aquí en Tierra Valdía, que nos ha invitado gustosamente a ver un concierto donde va a estar nada menos que Percy Navarro y Mauro Guirete. Y después explicamos por qué la importancia de ellos en este concierto de trova. Vamos, vamos a verlos. ¡Gracias! En el camino aprendí que llegar a ver no es crecer, que mirar no siempre es ver. Ni que escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse a querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz o griego. Y qué peor que mentir es incierto, ¿verdad? En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir. Pero en su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante entender mucho más de lo que vi. Lo que me queda por ver. ¡Gracias! 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 Tengo entendido que empezaste por unos poquitos temas y te salieron una recatafilia de temas. Claro, sí. Tengo toda una obra que se llama Te Cuento el Cusco, para contar justamente las leyendas y tradiciones que están muriendo. Y bueno, para contar la costumbre que tenemos actualmente, ¿no? Y porque es importante saber de dónde provienen nuestros trovadores. En el caso de Mauro, es una cosa curiosa porque, Mauro, tú provienes de la Patagonia. Entonces, para aquí, para los peruanos, decir Patagonia nos suena un poco como Anarnia, la Tierra Media, porque hay muchas historias, muchas leyendas. Cuéntanos algo de tu tierra exagerándolas. Bueno, hay distintas leyendas, mitos, cosas que ocurren en esos desiertos interminables. La Patagonia, bueno, tiene muchos paisajes. Bueno, tenemos la cordillera. Una tierra fuerte, además. Sí, la cordillera, el desierto y el mar, ¿no? Por sobre todo. Y bueno, ahí habitó el Tehuelche, en realidad, el Mapuche también. Y bueno, es una tierra que tiene su historia, sus lamentos. Allá por el año 1879 hubo un gran genocidio que, como en toda América Latina, ¿no? El genocidio más grande que existió nos llevó a muchos hermanos nativos. Pero bueno, la cultura patagónica, digamos, musicalmente, nace a partir de esa desgracia, de esas tragedias. Y yo soy un embajador de la música argentina. Y vengo, en este caso, aquí a Lima, a Cusco. He estado compartiendo con Chete mucho tiempo música cusqueña, música patagónica, folclore argentino. Y bueno, para mí es su privilegio. Primero, ser un representante de la música argentina. Y segundo, venir a traerla acá a este hermoso lugar. Y es por eso que es importante la trova. Porque cuenta un poco la historia, el sentir de la patria grande que es Latinoamérica. Y además, encima, con ellos tenemos junto también a Facundo Cabral, que va a ser parte del espectáculo que estás montando. Y además, ¿Piero? ¿Estamos hablando del mismo Piero que yo conozco, de Piero Piero? Sí, exactamente. Piero es un gran amigo, un gran cantautor, ustedes lo conocen. Él es famoso y, bueno, sus canciones han marcado generaciones. Y bueno, lo que venimos a presentar en este tiempo es el homenaje a Facundo Cabral, del cual Piero formó parte porque nos acompañó en el tema Este es un Nuevo Día. Y fue el inicio de esa grabación hermosa del disco Esclavo de la Libertad, que, por supuesto, lo pueden ubicar por Spotify, por YouTube, está disponible. Y en esta gira que estamos haciendo, homenaje a Facundo Cabral, que vamos a estar el viernes 28 en la estación de Barranco, a las 8 de la noche, y después al otro día, sábado 29, en el Teatro Umbral de Arequipa a las 7 de la tarde. Bueno, es una gira homenaje, donde compartimos sus canciones, sus narraciones, audiovisuales. Y esta noche que se ha dado una conjunción hermosa con mi hermano El Chete Navarro. Una linda noche. Música patagónica, música argentina, guainos. Así que estamos muy felices de estar hoy aquí. Y además con Piero, que suena leyenda, pero él debe estar por sus 58 años, calculo. Sí, es un poquito más grande, Piero. Percy, te vamos a tener también un poco en el viernes, el que estamos ahí en la estación de Barranco. Vamos a estar, vamos a estar ahí. Lo comprometemos a Percy. Genial. Entonces, tenemos las fechas, recordemos las fechas, estamos en el viernes y el sábado. Sí, el viernes 28 en la estación de Barranco, a las 8 de la noche. Y sábado 29 en el Teatro Umbral, a las 7 de la tarde. Así que están más que invitados. En Arequipa. En Arequipa, perdón, en Arequipa. Ahí estamos. Esta gira, homenaje a Facundo, que se lo merece, un cantautor que nos ha marcado a muchas generaciones. Y que, bueno, se nos fue muy temprano para nosotros. Y estamos detrás de su legado y sus enseñanzas, ¿no? Está vivo a través de nuestros hermanos mayores que manejan la música y nos la trasladan a nosotros. Un gusto haberlos tenido, muchachos. Y vamos a estar ahí el sábado, no, perdón, el viernes acá en Lima, para verlos y gozar de su música. Ahí nos vemos.